Testigos Fidedignos por Egberto Bermúdez En el episodio de los mercaderes toledanos del capítulo cuarto de la primera parte del Quijote Don Quijote, en el medio del camino, divisó hasta seis mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. El caballero esperó que llegaran y cuando estuvieron cerca levantó la voz, cito Y con ademán arrogante dijo, todo el mundo se tenga si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo Doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha, la sin par dulcinea del toboso Cierro la cita Uno de los mercaderes le explica que no pueden acceder a su petición Porque no conocen a Dulcinea Pero Don Quijote les exige fe Cito La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender Donde no conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia Cierro la cita Seguidamente el portavoz de los mercaderes le pide un retrato, lo que no hace más que encolerizar al caballero El que termina atacando al mercader Pero con tan buena suerte para este y tan mala para el caballero que tropezó rocinante Rodó y cayó con su amo a cuestas El episodio nos invita a reflexionar sobre la fe como acto humano cargado de sentido La fe participa del conocimiento de alguien que sabe Es decir, si no hay nadie que sepa, no puede haber tampoco nadie que crea Por lo que en relación al pasaje del Quijote que nos ocupa Cabe preguntarse ¿Conoce Don Quijote a Dulcinea? ¿La conoce el lector? ¿La conocen los mercaderes? Gracias al narrador de la novela El lector sabe que Dulcinea es en realidad una labradora Cito De muy buen parecer de quien Don Quijote un tiempo anduvo enamorado Aunque según se entiende Ella jamás lo supo ni se dio cata de ello Llamabase Aldonza Lorenzo Cierro la cita Por supuesto Don Quijote también la conoce Pero tiene, debido a su locura Una visión distorsionada de Dulcinea Ya que para él esta no es solo una labradora de muy buen parecer Sino la doncella más hermosa del mundo La sin par Dulcinea del Toboso Finalmente, los mercaderes no tienen la menor idea sobre quién es y cómo luce Dulcinea Por consiguiente, al no conocerla, tiene mucho sentido que pudieran tener o no fe en el testimonio del caballero Al lector, por el conocimiento que posee sobre Dulcinea y sobre la locura de Don Quijote Le parece muy lógico que los mercaderes concluyan que Don Quijote no es un testigo fidedigno Además, por su apariencia, sus armas y sus palabras ya han podido tomarle el pulso a la locura del caballero El problema de Don Quijote es que no solo pide fe Sino que la exige Y la fe No puede forzarse Lo decisivo es la credibilidad del testigo Y la voluntad de creer del creyente Por otra parte, la propuesta de uno de los mercaderes que Don Quijote les muestra un retrato de Dulcinea Transformaría ipso facto la situación de un asunto de fe a uno de conocimiento Ya que la fotografía es, por definición, una copia de la realidad En resumen, tanto para los mercaderes toledanos como para el lector Don Quijote debido a su locura No es un testigo fidedigno de la belleza de Dulcinea En el capítulo octavo de la segunda parte del Quijote Cabalgaban y platicaban Don Quijote y Sancho camino del toboso En la conversación había surgido el tema de la fama Don Quijote le menciona a Sancho los sepulcros de famosos como la reina Artemisa y el emperador Adriano Cuyas tumbas fueron suntuosos templos Pero en ellos no había señales que mostrasen ser santos los allí sepultados He aquí la respuesta de Sancho Cito A eso voy, replicó Sancho Y dígame ahora ¿Cuál es más, resucitar a un muerto o a matar a un gigante? La respuesta está en la mano, respondió Don Quijote Más es resucitar a un muerto Cogido le tengo, dijo Sancho Luego la fama del que resucita muertos Da vista a los ciegos Endereza a los cojos Y da salud a los enfermos Y delante de sus sepulturas arden lámparas Y están llenas sus capillas de gentes devotas que de rodillas Adoran sus reliquias Mejor fama será Para este y para el otro siglo Que la que dejaron y dejaren Cuantos emperadores gentiles y caballeros andantes Ha habido en el mundo Cierro la cita Este comentario de Sancho Nos invita a pasar de la ficción a la historia A Jesús y a nuestra fe en su resurrección Sobre la historicidad de Jesús de Nazaret La evidencia es contundente El profesor Francisco Baro comenta Cito No hay evidencias racionales Que avalen con mayor seguridad La existencia de figuras como Homero, Sócrates, Pericles, Cicerón o Séneca Por solo citar algunos muy conocidos Que otorgan las pruebas de la existencia de Jesús Incluso los datos objetivos Críticamente contrastables Que se tienen sobre estos personajes Son casi siempre mucho menores Cierro la cita Pocos dudan de la existencia de Jesús de Nazaret Y de que el perfil que pintan los evangelios Sea el de uno de los hombres más inteligentes y sabios que hayan existido Una persona que combina amor, ternura, fortaleza, claridad de principios y misericordias Con una personalidad balanceada Con extraordinaria sabiduría E integración armónica Entre la inteligencia La voluntad Y la afectividad Y una vida orientada Hacia Dios El Padre Y los demás Sin embargo Bastantes Todos los no creyentes Dudan que sea el Hijo de Dios Dios mismo No obstante Para C.S. Lewis O Jesús es lo que dijo ser El Hijo de Dios O era un mentiroso O un lunático Estas son las únicas opciones disponibles Jesús estuvo dispuesto a morir Por lo que Ciertamente Estaba convencido de ser Y decía ser Un mentiroso podría hacer muchas cosas Menos dirigirse hacia su muerte Por algo que creyera ser falso Por consiguiente Concluye Lewis Jesús era O un lunático Creía sinceramente ser el Hijo de Dios Aunque no lo fuera O era verdaderamente el Señor Dios Ya que creía sinceramente ser el Hijo de Dios Porque Verdaderamente Lo era Y es Es cierto Para muchos Jesús Es un gran maestro De ética Un gran maestro de ética Pero A la luz de los argumentos Anteriores Esta opción Es insuficiente Y no tiene sentido ¿Y qué Sabemos Sobre la muerte de Jesús? Poseemos Cuatro datos Sobre la muerte de Jesús Que son Incontrovertibles Pues casi todos Los estudiosos del tema Creyentes y no creyentes Están de acuerdo El primero Jesús murió Crucificado Segundo Segundo Su tumba Fue encontrada vacía Tres días después de su muerte Número tres Sus seguidores Los apóstoles Y otros discípulos Testifican Haber Tenido experiencia De Jesucristo Resucitado Número cuatro Sus seguidores Estuvieron dispuestos A sufrir el martirio Y la muerte Por su creencia En el resucitado Pienso que es muy difícil Explicar Los datos anteriores Sin aceptar El hecho Que Cristo Resucitó La resurrección Es clave Para interpretar La vida de Cristo Y es el fundamento De nuestra fe También es el argumento Supremo De la divinidad De Jesucristo Y la promesa De nuestra futura Resurrección Todo esto Lo tenía muy claro San Pablo Cito ¿Cómo es que Algunos de entre vosotros Dicen que no hay Resurrección De los muertos? Si no hay Resurrección De los muertos Tampoco Cristo Ha resucitado Y si Cristo No ha resucitado Inútil es nuestra Predicación Inútil es también Vuestra fe Ahora bien Cristo Ha resucitado De entre los muertos Como primer fruto De los Que mueren Cierro la cita Al inicio De esta reflexión Se mencionó Que la fe No se puede forzar Y que depende De la credibilidad Del testigo Y la voluntad De creer Del creyente Por lo que Concluimos Que Don Quijote Carecía De credibilidad En relación A la evaluación De la belleza De Dulcinea En el caso De la resurrección La posibilidad De la fe Va a depender De la credibilidad De los discípulos De Jesús Y de la voluntad De creer Del creyente Por supuesto Cito Solo es posible Creer Por la gracia Y los auxilios Interiores Del Espíritu Santo Pero no es Menos cierto Que creer Es un acto Auténticamente Humano No es contrario Ni a la libertad Ni a la inteligencia Del hombre Depositar La confianza En Dios Y adherirse A las verdades Por él Reveladas Cierro la cita Esto viene Del catecismo De la iglesia Católica Del número 154 Es decir El creyente Necesita ser Dócil al Espíritu Santo Para creer Pero no es Una docilidad Que opera En el vacío Sino Una que se Apoya En la Credibilidad Del testigo O testigos Ahora Para encauzar De mejor manera Esta reflexión Me parece conveniente Citar un pasaje Del evangelio De San Juan Cuando Jesús Resucitado Se aparece A los apóstoles Pero Tomás No estaba presente Cito Tomás Uno de los doce Llamado Dídimo No estaba con ellos Cuando vino Jesús Los otros discípulos Le dijeron Hemos visto Al Señor Pero Él Les respondió Si no veo En las manos La marca De los clavos Y no Meto Mi dedo En esa Marca De los clavos Y meto Mi mano En el costado No creeré No creeré A los ocho días Estaban otra vez Dentro Sus discípulos Y Tomás Con ellos Aunque estaban Las puertas Cerradas Vino Jesús Se presentó Se presentó En medio Y dijo La paz Este con vosotros Después Le dijo A Tomás Trae aquí Tu dedo Y mira Mis manos Y trae Tu mano Y métela En mi costado Y no seas Incrédulo Sino creyente Respondió Tomás Y le dijo Señor mío Y Dios mío Jesús Le contestó Porque me has visto Has creído Bienaventurados Los que sin haber visto Hayan creído Cierro la cita Lo interesante De este pasaje Es que Tomás Al igual que los discípulos De Maús Estaba tan destrozado Desanimado Y deprimido Con la muerte Por crucifixión De Jesús Que no tiene Fuerzas Para creer Ni a sus mismos Compañeros Los apóstoles Es decir Estaba sumido En un estado Tan pesimista Y lamentable Que no consideraba A sus amigos Más íntimos Testigos Fidedignos De la resurrección Otro aspecto A remarcar Aquí Es De cierta Es que De cierta manera Tomás Representa A todos Los creyentes Potenciales A lo largo De la historia A quienes Jesús Invita A ser Bienaventurados Y creer Sin haber visto A creer Porque comprueban Que los discípulos De Jesús Son testigos Fidedignos De su Resurrección En este momento Cabe la pregunta ¿Son los discípulos Testigos Fidedignos De la resurrección? En los evangelios Y las epístolas Se mencionan Según el profesor Brand Petre Al menos Nueve apariciones De Jesús Resucitado A varias mujeres A María Magdalena A Pedro A Cleofaz A Santiago Etcétera San Pablo Relata Que se pareció A Cefas A los doce A más de quinientos A Santiago Y a todos Los apóstoles Y por último A él Las apariciones A las mujeres Y a María Magdalena Son datos Claves Ya que Si los apóstoles Si los apóstoles Hubieran realmente Querido Inventar La resurrección Jamás Hubieran incluido A mujeres Como testigos Del sepulcro Vacío Y de la resurrección Ya que En esa época El testimonio De una mujer No tenía Ningún valor Es verdad Que en los cuatro evangelios Existen discrepancias En algunos detalles Sin mucha importancia Pero hay acuerdo En lo fundamental Pensar que los apóstoles Inventaran La resurrección Tampoco Tiene sentido Si consideramos Que todos ellos Sufrieron Torturas Y once de ellos Fueron Mártires Y nunca Se retractaron De sus creencias Es cierto Mucha gente Muere por sus creencias Pero sería absurdo Pensar Que alguien Muera Por una creencia Que sabe Que es Pura mentira Además Solo la resurrección Podría explicar El nacimiento Y la rápida Expansión De la iglesia Primitiva Llevada a cabo Por hombres Y mujeres Dispuestos A vivir Y morir Por su fe El dato De la muerte De Jesús Por crucifixión No está En disputa No solo Lo mencionan Los cuatro Evangelios Sino que también Fuentes Helenísticas Romanas Y judías Así que Es muy difícil Explicar Todos los datos Incontrovertibles Que mencionamos Anteriormente Si la resurrección No hubiera Ocurrido Por consiguiente Es razonable Afirmar Que los apóstoles Principalmente Pero también Otros discípulos Son testigos Dignos De confianza Y fidedignos De la resurrección De Jesucristo Gracias Por Escucharme De Jesucristo